Las manos de la niega Gracias ¿Qué pasó? Gracias jóvenes, gracias Bien, los amigos lo prometido es deuda Vamos a coordinarnos Los jóvenes caparales no están muy acostumbrados a Rostar los a piso Así que hay que asegurar bien Los lazos están en Sosteniendo Bien Martín, para acá, de cerrado Martín Y queremos, por favor, queremos dentro del orillo la gente necesaria Nos vamos hacia los costados, por favor Señoras y señores Nuevamente La gente no valora Que una leyenda, un ginecto con una trayectoria impresionante Como es de aquí a llevado a nuestro amigo Martín A más bien suerte es el cerco de Punta Lista Sin embargo, es un jinete de orgullo Es un jinete profesional Un jinete que viene a cumplirlo a su público Un jinete que no tendría por qué hacer esta monta ya Sin embargo, es una forma de agradecerme el apoyo que le han brindado en 40 años 40 años, 5 mil euros se dice fácil Y entre ellos 500 con los ojos brindados No tan solo en México, sino en la Unión Americana Llevando y dejando muy en alto el nombre de México, de Morelos En las mejores plazas de México en la Unión Americana Vamos a dar un fuerte aplauso A Martínio Martín Suárez El cerco de Punta Lista ¡Venga, fuerte un aplauso! Con todo el corazón Viene hacia esa monta para todo este público Bien mis amigos Aquí está su hermano Marco de Madrid Suárez de Charro alguien lo bendice alguien lo bendice desde el cielo y para él también quiero pedir un fuerte aplauso para San Pablo Malín Suárez, ahí la va a mi nacido ahí la va a mi nacido ese aplauso también es para hacer sabemos que empieza, tenemos unas palabras de nuestro amigo Sarco recientemente perdimos a un primo que tiene muchas hijos, el antiguo creyendo y de lo que quieras que Dios no tenga vendió a este fin de personas gracias por una bendita, la llevo para el que viste esta mano y la discusión que es donde quieras que sea a mi primo hermano que tiene lo que quieras que sea y para mi hermano que la sigo totalmente, me digo a todos venimos donde quieras que sea gracias y que a mi no me olvide me cuido para que salga bien y a ella se acercó para ustedes no escuches aplauso, no escuches aplauso fuerte en este momento ahí están vendándole los ojos a Martín el cerco del puente de Isla Morelos ahí está teniendo ahí está totalmente mis amigos si es peligroso de por sí se cerra la monta esta fecha es peligro vamos a Martín vamos vamos a Martín vamos señores que sienta el apoyo del público que se escuche ese aplauso para el cerco del puente que se escuche fuerte ese aplauso aquí gallito llémalo aquí está acompañado de su hijo para que sienta la experiencia ahí está vamos a Martín ahí está ahora sí vamos ahora Martín ahora Martín ahí está muy bien hermano sí señor ahí está de compad y ahí está el cerco chocando le ponen a la secundaria le ponen a suerte con los manos subhanco le ponen a casa sigue el cerco peorando la banda ahí se va Alcaza mojando marchado dale al aplauso y dale al aplauso con el jinete con el jinete con el jinete muy muchachos con el jinete vamos a ver ahí está el cerco ahí van los cabezales ahí van los cabezales señores vamos a ver aguanta Martín ahí van los cabezales ahí van los cabezales ahí está el salco ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!